Vámonos a esto. Claro, yo es que me sale gratis. ¡Madre mía! ¡Se acerca por la izquierda! ¡Va intentando por el interior! ¡Está en rueda con rueda a la par! ¡Hay un coche en medio! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Calco! ¡Ah, estoy ya! ¡Estoy en el pulmón! ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Ahora! ¡Atento porque medio hace un trombo y se pasa por la izquierda! ¡Qué! ¡No me enfoque! ¡Se hace con la posición! Carlos, ¿tú te imaginas en el coche que hasta dos media hora delante no otro? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué adelantamiento, eh! ¡Cómo he atajado ahí! ¡Para, pa! Me da mal miedo atajar porque hay suele haber un árbol bajo. ¡Adiós! ¡Hala, coche! ¡Joder! ¡Cómo me mola este camión, tío! ¡Es más útil que el coche rampa, eh! Me voy a comprar este camión para llevar el centro de operaciones con esta cabina. Yo me voy a comprar este camión para poder hacer con lo que el centro de operaciones móviles, o sea, lo que el coche rampa no puede. Aguanta poco más que el coche rampa, eh, también te lo digo. No, no, aguanta mucho más que el coche rampa, eh. Siempre es al mismo sitio este, ¿no? Al puerto. Parece, parece ser. Aquí conmigo hay otra zona del puerto. Pero tiene sentido, o sea, llevamos dos pedazos de... Me he equivocado de desvío, ser filipollas. Estoy, estoy, estoy llevando... Claro, un, un contenedor. Estoy llevando esto a tu club. Es que realmente llevamos un contenedor de barco. Entonces es lógico que lo lleven al puerto porque lo van a vender a, yo que sé, a una guerra en Bosnia o algo. ¡Ay, que perdió el remolque! A ver, ¿cómo hago eso? Atento porque Mario pierde el remolque mientras Alberto se acerca por la derecha. Está pasando la aduana. Pero Mario ha conseguido recoger el cargamento de las armas. Y atento porque Alberto va a llegar, se va a hacer con la victoria. Última curva. ¡Y victoria! ¡Oh!